Top 6. Selena Gomez no guarda rencor a sus ex. Ahora apoya The Weeknd. Hola, les comento que Selena Gomez ha estado sin novio durante los últimos dos años, pero recientemente ha dejado en claro que no tiene bad blood por uno de sus ex, además de darle un gran agradecimiento por ayudarla a mantenerse positiva mientras se lleva a cabo el distanciamiento social. Todo parece indicar que Selena Gomez sigue siendo una admiradora de The Weeknd, o al menos eso nos ha dado a entender. Cabe destacar que Spotify acaba de lanzar un conjunto de listas de reproducción llamado Listening Together, las cuales son seleccionados por artistas e influencers para acompañar actividades populares en el hogar. Es así como Selena Gomez fue la encargada de armar un playlist para Cooking Together. De hecho, fue la misma cantante quien acudió a su cuenta de Instagram para dar el anuncio a través de un clip, donde la podemos ver desde la cocina de su casa diciendo Hola, soy Selena Gomez y me estoy haciendo cargo de The Cooking Together en Spotify. Ahí pueden ver mis canciones favoritas y las que me gusta escuchar mientras cocino, expresó la ex chica Disney. Lo interesante es que en su lista podemos encontrar canciones como Snow Child, uno de los nuevos singles de su ex novio The Weeknd, aunque dicho tema se cree que está dedicado a la modelo Bella Hadid, ex del canadiense. Recordemos que esta no es la primera vez que Selena Gomez apoya alguna canción de Abel, ya que a finales de marzo la intérprete de Boyfriend compartió en Insta Stories las películas, música, programas de televisión y libros que ha estado viendo mientras dura el confinamiento, y entre las canciones se encontraba precisamente Snow Child. Pero The Weeknd no es la única estrella con la que Gomez sorprendió a sus fans, pues el irlandés Naya Horan también entró en la lista de la cantante con su sencillo Slow Hands. Y bien, ¿qué piensas de los gustos musicales de Selena Gomez? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!